No te estás bien, puto Que la bocina? Ah Torino ese Me vinieron a buscar Mi micrófono está fuerte que se escucha todo en la calle menos lo que digo yo Que patrozo? La 3 Que anda con la 4? Que bien salí la concha de la vida Cochiño Que mal salí Alcanzame ese tanque miro No, me voy al auto Como es mi va Cochiño Cochiño Ah cierto la cámara es Ahí no va, si Tira Que buena mate, que pasa? No importa que nada Ahí va, que viene Bien, a ver Estoy tan nat Si, si lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, me estoy comiendo Yo por arriba Tira Si, si, si Ahí lo puse Ahí lo puse Se la pusiste Se la buscar Luchy, vamos a campear como hicimos el otro día Luchy, ¿le acordás? La vale también eso Dale dale, pochi Agarrate en auto No, no, no tengo que dejar No, no tengo que dejar Chope, me lo puse No, no, bueno, ahora rompeme un chopper De verdad Un chopper 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 sale, chopper sale Vení Conto Vení acá Conto, Conto No, pero le pido la auto No, pero le pido la auto Neal, ponés Traete el auto No, no, positivo a tu Ahí le pido la auto, le pido la auto Carguemos ¿Me escuchaste? Ahí va Final 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 Le pego el anti, le pego Muchas veces No, el chopper lo campeamos Uh, nos cago una PC, boludo Si no el chopper lo campeábamos con los out-its Me cargaron Una pena Es lo mismo ahora Uh, si, tu es una bull Te tiré una out-its atrás, ¿no? Eh, Miga, tenemos un out-its atrás tuyo Guarda que vas ahí, choppo Choppo, choppo, choppo Sale, choppo, sale Ahí, me linda me le dió ¿Lo mataste, Héctor? Si, si Cuatro, el que... Fachi, tengo su ministro Ah Uy, se te campó Explota, explota, explota Campeá, Luchi Subíte al auto y campeá Ahí está, intenté lo mataste Lo mataste, lo mataste Uh, uh Quiero auto para campear El chopper lo se encarga de ahí Si, si Te tiré su ministro, Fachi ¿Se lo tenia auto, Wattie? Eh, no, se lo tiré a... El antipo está ahí, aburre Está perfecto El antipo está ahí En el chopper Te tiré su ministro, Fachi ¿Para ese? Campeá No Campeá la salida del chopper Se fue el chopper, se va el chopper Quien en el chopper, vieron en el chopper Contu Te ve Te ve, te ve, te ve, te ve Nooo, mira que pasito del pasado No, 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 no No se pasó Bien, Contu Cayó, cayó, cayó 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 Te van a tirar con el chopper Te van a tirar con el chopper Che, es que un autito lo escampea el chopper Si, ya estamos acá Voy a agarrar un auto de reformería Pero que... Dejalo... Contu, dejalo solo, amiga ahí No, no, no Los dos, los dos Quedate, Contu, Contu ahí Quedate pa' atrás Ah, no, no Los dos con la metra Me confundí Empezá contra Guarda la defensa de Apolo Guarda la defensa de Apolo Guarda la defensa de Apolo Uy Vamos así Despega el chopper Despega el chopper Uy Bueno, vamos Despega el chopper Despega el chopper Despega el chopper Y de ventaja Tenemos el chopper arriba Ahí lo vi No llega Ya lo bajé, ya lo bajé Ya lo bajé Ya lo bajé Mirá vos Ya que baja No, no, no Ahora es el chopper Por ejemplo No, no, no Tenemos gente Gente en eléctrica No, 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 no Quedamos solo Quedamos solo Aguantá eléctrica Si Vengan a buscar los otros Al final día Si, para que nos toman ¿Lo bajaste cuánto? Muy bien Chavo antirio Chope Autos Agarrate el auto y lo hagamos ahora mismo No va a reparar nada, no le pegó a nada, no le pegó a nada, va a salir el choque Que eran los doblendeados amigo Montenela acá, montenela acá Montenela acá, seguid, 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 espera Super atrás, Mati Anteario, chopper, manejo chopper Esis foge Ah, es un cae, es un cae Y vamos a reparar, hay que dar una falta Ahí estamos, vamos a reparar Hay que volver rápido, eh No tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo, no tengo Vamos, vamos, no tengo No tengo, no tengo Puto por el costado Ponete adelante, si no te lo rompo Destinudo al sitio ahí, donde estaba post A ver si ir rápido A ver si ir rápido A campear nomás Caño chopper, eh, bueno Chopper, y no hace Buena, querido No, sos muy bueno para eso, chaval No, muy bueno Baje el chopper No hay que ir No hay que ir Unición Anteario Tienen una cajita Lo perdí al chopo No, salió Una cajita al lado del chopo, ticale Tirale el antiagrigo entro Reparame de rápido Vale Si, 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 mirando Si, si, se viene uno central del exterior Uy, que entré No, pecho No, pero no Ah, viene Un gran tínic Una cajita, chopper Un o algo se va uno No tengo ma... No estoy . No se le teme esta mal tirada guarda Toku guarda ah no le fuiste nada Aitor esta solo muerto el tanque no lo puedo tirar juan que te tiro subministro lo que te tire hoy te animado? igual tranqui le peguen los 2 ay me lo fan vamos campeon viene PC APC chopper buscanos a la PC en Pueblo en Pueblo Mati Fotealo necesitamos artilleria en Pueblo de Colina hay 3 flacos 1 en APC y 2 caminando se escapa del aprieto se escapa del aprieto se escapa del aprieto bien cuachi lo tenes bien hacia izquierda guarda guarda que hice 4 si muy buena ronda pochiño ahi esta adelante para adelante para el humo come miga ay me... no ya como me toco la mina no me jodas que era una mina ahhh bueno la hizo bien el cabrón moriste con ascendedor digamos muy buena gente bien asi se juega este mapa del lado 8 no 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 no